Buenas tardes a todos. Gracias al promotor y al organizador o a los organizadores de este curso por invitarme a esta presentación y a este curso. Como lo veía en verde, pensaba que funcionaba. Bien, entonces, bueno, simplemente decía eso, que quería agradecer a los promotores del curso esta invitación y también, de alguna manera, antes de empezar la presentación, quiero comentar que dentro del curso ha habido bastante, de alguna manera, información y, de alguna manera, un repaso a políticas, estrategias, de alguna manera, de conservación de suelos y demás. Y yo no voy a hacer una presentación demasiado amplia, sino al revés, muy concreta, porque, de alguna manera, José Alfonso me pidió que fuese concreto en algún aspecto. Yo voy a hablar solo de una parte concreta que puede contribuir a la mejora y a la conservación de suelos, como son los temas de agricultura y de conservación que se hablaron ayer un poco. Y, de alguna manera, un poco, quizás, la contribución es un modelo de aportar muchos datos o datos, por eso se habla de visión cuantitativa en este caso, en el título, que yo creo que es lo importante. Es decir, a veces lo que hacemos es certificamos alguna cosa, algún statement, pero que está poco fundamentado, a veces, en datos que se han obtenido. Es decir, que vendemos, como se dice aquí en nuestro refrán en España, vendemos la piel del oso antes de haberlo cazado, ¿no?, en este sentido. Entonces, vendemos cosas que se certifican que están muy bien y resulta que, luego, el soporte científico técnico detrás de ahí, pues es bastante débil. En este caso, pues, bueno, yo lo que quiero es poner, precisamente, luces y sombras al tema que se habla y que se propone, como la agricultura de conservación, como una solución o una solución parcial. Lógicamente, no hay nada que tenga soluciones totales al tema de conservación, en este caso, de suelos y también de aguas y algunas cosas más. Bien, y quería empezar un poco, hablando de esta agricultura de conservación, no sé el background que tienen los estudiantes del curso, quizás los especialistas y profesores ya tienen más background de esto, pero quería empezar un poco por, precisamente, dirigido a si no sabéis o si no estáis los estudiantes y no están al caso de ellos. Y no sé si Richard me diría que me estoy equivocando en el tema, he hecho una… El término agricultura de conservación que se maneja tanto ahora, de hecho, surge del término laboreo-conservación, conservation tillage, ¿no?, en el cual surge para resolver problemas en este sentido. Es decir, en la época de los años 30, en Estados Unidos, pues el dust blow, que se llamó, ¿no?, pues que fue un problema de erosión eólica muy importante y salió, o sea, surgió el Servicio de Conservación de Suelos de Estados Unidos, luego eso evolucionó, ahora creo que todavía se mantiene como el Natural Resources Conservation Service y se acuñaron los términos no de agricultura de conservación, sino de laboreo de conservación, es decir, como un manejo de suelos de conservación, en el cual la parte del no laboreo, el no tillage, la siembra directa que se hablaba ayer, pues de alguna manera se pusieron en marcha. Y ahí hay numerosas publicaciones, realmente se trabajó mucho en aquella época y hay muchísimos datos y muchas referencias, por ejemplo, en Advance, en Agronomy hay diferentes referencias sobre el tema y se pueden encontrar y se habló mucho y se sigue hablando de este tema, ¿no? Todo eso evolucionó posteriormente al término que utilizamos ahora, que es agricultura de conservación, que yo creo que surgió aproximadamente sobre los años 80-90 y que además ha ido evolucionando en poco los principios que la conservan. Tengo que decir que a mí los términos agricultura de, y es una opinión particular, o sea, es decir, no es institucional, no me acaban de gustar. Bueno, yo creo que la agricultura es fundamentalmente una actividad humana, por la cual obtenemos una serie de productos y servicios y lo que estamos hablando cuando hablamos de agriculturas de, son de sistemas de producción agrícola, o sea, de producción agrícola o de producción de otro tipo, ¿no? Entonces, todo eso que se llama agricultura orgánica, o sea, aquí lo llamamos agricultura ecológica, pero es el organic farming, o a veces a la agricultura regenerativa que se va a poner de moda recientemente, o la agricultura de precisión. Todo esto, en el fondo, son sistemas de producción más o menos estrictos, ¿no? Me gusta más, por ejemplo, el término de producción integrada, que realmente detalla un sistema de producción, no un tipo de agricultura concreto. Pero, bueno, en cualquier caso, por no ir contra corriente, porque aquí si vas contra corriente, pues entonces ya nadie te hace caso, o a lo mejor eres marcado negativamente, vamos a hablar de agricultura de conservación. Entonces, para mí es agricultura de conservación en su sistema de cultivo que previene, esta es la definición de la fauna, que puede prevenir la pérdida de tierras y a la vez regenerar las tierras degradadas, ¿no? Entonces, la agricultura de conservación que nace del conservation tillage, que es el laborio de conservación, se centraba fundamentalmente en el primer principio, que era el realizar una serie de manejo de suelo que fuese mínimo o nulo, ¿no?, y que, de alguna manera, hubiese la mínima disturbancia posible de ese suelo. Y, de esa manera, con algunas cosas más, conseguía la conservación de ese suelo y, probablemente, y también ha asociado ello la conservación del agua, ¿no?, que era lo que después veremos, ¿no? A todo eso se le han ido añadiendo otros principios, como es el mantenimiento de la cubierta permanente de suelos, y entonces entra dentro la definición y ahí se introduce en el tema de los residuos muertos o vivos, se incorporan el tema de las cubiertas vegetales, por los cuales, por ejemplo, ayer se habló de la cubierta del olivar y se incluyen dentro de estas técnicas de agricultura de conservación, y ahora incluso se están incorporando los famosos cover crops, que serían las cubiertas vegetales, ¿no? Y a continuación, y debido a determinados problemas que tiene también o que puede tener si el monocultivo cuando se aplica, pues entonces se incluye también la diversificación de especies vegetales con las rotaciones de cultivo, que eso ya es algo que se inventó hace mucho tiempo, ¿no?, el hecho de rotar los cultivos, ¿no?, o los cultivos intercalados o mixtos, que también se inventó, pero ahora se vuelve a recuperar, entonces estamos recuperando cosas, ¿no?, como decimos, aquí hemos inventado la sopa de ajo, ¿no?, es decir, volvemos a recuperar cosas que ya estaban inventadas, ¿no? Lo bueno es que por lo menos le ponemos ciencia a cosas que a veces, pues, se conocían, pero no habían, pues, de alguna manera argumentos científicos, ¿no? En cualquier caso, la definición de Favre termina diciendo que todo eso, maravillosamente, potencia la biodiversidad, los procesos biológicos naturales, en fin, y todo ahí conforma una definición. Bueno, yo lo que me gustaría también un poco decir es que a todo esto, que desde luego hay detrás de ahí, hay una ciencia y hay unos datos, como vamos a ver ahora, yo voy a mostrar algunos ejemplos, también lo que ha habido siempre es lo que llamamos un activismo, ¿no?, es decir, hay una ciencia, indudablemente, pero también hay un activismo, y es ese activismo que tienen todas las cosas a veces que, ¿no?, que ponemos en marcha, que se vende antes, ¿no?, la piel del oso antes de haberlo cazado, ¿no? Es decir, la agricultura de conservación también tuvo y sigue teniendo un cierto activismo, es decir, que la gente dice que esto es lo mejor para el planeta y lo mejor para todo el mundo mundial, pero en realidad, pues, bueno, hay que demostrar dónde, cómo y en qué condiciones. Es decir, que yo, que de alguna manera he trabajado en este tema, puedo certificar que no siempre, y con una categorización estricta, los sistemas de no laboreo, por ejemplo, que se hablaban ayer de la siembra directa, pues, es la mejor opción y la más óptima para un determinado situación y un escenario, ¿no?, es decir, que… Pero el activismo viene a decir, ¿no?, y hay una serie de lobbies, ¿no?, que promueven que esto tiene que ser así por encima de la ciencia y por encima de otras cosas, ¿no?, simplemente, pues, porque es así, ¿no? Es decir, hay un poco como de búsqueda de fe, ¿no?, de creencia, de que todo eso va a ser así. Sin embargo, yo lo que creo es que no, es decir, eso, ese activismo, pues, hay que combatirlo con ciencia y, es decir, con obtención de resultados, ¿no? Al respecto, yo siempre, pues, bueno, eso sí que me gustaría entrar con eso, es decir, bueno, pues, la agricultura de conservación, simplificadamente a toda esa definición de la FAO, pues, en el fondo es buscar una reducción o simplificación de las operaciones de manejo de suelo, de laboreo, y que busca, pues, unas ventajas agronómicas, económicas y otras ventajas en lo que llamamos conservación de suelo y agua, que es lo que nos trae hoy aquí, ¿no? Bueno, a todo eso se ha añadido, de alguna manera, el conocimiento, y eso sí que es ciencia, ¿qué se sabe? Pues, bueno, pues, que realmente el laboreo, el laboreo y sobre todo el laboreo intensivo, rompe, de alguna manera, la agregación, el estado de agregación del suelo y eso también deja, pues, la materia orgánica la deja libre y a la actuación de los microorganismos. Con eso, pues, de alguna manera perdemos materia orgánica en el suelo, porque hay, pues, más susceptibilidad, sensibilidad a que los microorganismos actúen, que eso es bueno y es malo. Es decir, también, realmente, pues, el laboreo en su momento buscaba, gracias a esta descomposición de la materia orgánica, tener elementos minerales que daban de nutrición al cultivo, ¿no? Y eso, pues, en tiempos los romanos, como los romanos, pues, tenían una atracción de dos caballos, ¿no?, porque había dos mulos, ¿no?, pues, claro, podían labrar, pues, cuatro o cinco centímetros, no mucho más, ¿no? Claro, ahora nosotros, pues, como en vez de tener dos caballos ponemos 300 caballos, ¿no?, que es un tractor, pues, lógicamente, podemos labrar mucho más y, entonces, pues, lo que hacemos es descomponemos muchísimo más la materia orgánica del suelo y damos, en principio, más nutrientes minerales, y digo en principio, ¿no? Bueno, cualquier caso, eso sería una cuestión. Aquí me ha desaparecido, ah, no, esto, y aquí lo que sí que quería poner, y un poco para, como ayer salió lo de la siembra directa por el señor Armando Martínez, que habló de la siembra directa y cómo no se había, de alguna manera, adoptado demasiado aquí en las zonas andalucías, pues, bueno, yo comento, es decir, el tipo de manejo de suelo, yo creo que se puede hablar de un gradiente en estos manejos de suelo, ¿no? Entonces, hay desde el laboreo intensivo, que es el laboreo más, más, diríamos, entre comillas, tradicional o convencional, que es lo que se habla, ¿no?, donde hay, pues, una serie de pases de maquinaria intensa, como el arado famoso de vertedera, la que es el, es la, la, digamos, la evolución del arado romano, o las gradas, rotobatos, etcétera, hasta, con menor intensidad, lo que llamamos el no laboreo o la siembra directa, ¿de acuerdo? Pero, dentro de todo ese abanico de posibilidades, está el laboreo mínimo, que, de alguna manera, lo que pretende es eliminar labores protofundas, pases de suelo, vamos a decir, y que también está incluido dentro de lo que llamaríamos esas técnicas de conservación de suelo, de conservación, ¿no?, de laboreo de conservación. Aquí se ve un poquitito esa evolución, ¿no?, una evolución que se puede llegar a dar. Y, sobre todo, otra cuestión que también quería comentar a nivel práctico, es que a veces se habla del laboreo reducido como un laboreo ya de conservación. No siempre un laboreo reducido, es decir, reducir las labores, supone una conservación. ¿Por qué? Porque a veces lo que hace el agricultor es pasa, o sea, hace un laboreo que no es profundo, no es en profundidad, pero pasa muchas veces. Con lo cual, en el fondo, deja el suelo desnudo, con lo cual no protege lo que debería proteger. Es decir, quita todo el residuo, rompe la estructura superficial y, al final, pues no tenemos esas ventajas que buscaría de conservación, que ahora las voy a comentar, este tipo de sistema de agricultura y conservación. Se llama agricultura de conservación o laboreo de conservación y ¿qué busca conservar? Pues directamente, lo primero de todo es conserva y protege el suelo. Dos, conserva el agua, es decir, realmente se ha demostrado, y ahora veremos algunos casos, que incrementa la infiltración, reduce la evaporación y, por ello, incrementa la eficiencia de uso del agua por los cultivos y conserva también la materia urbanética del suelo. Es decir, consigue esa idea que hablábamos antes, que se ha hablado del secuestro de carbono. Pero también conserva muchos microorganismos del suelo, incluso fauna, o puede hacerlo. Es decir, no hay que ser categórico, que lo hace directamente y siempre todo. Lo que está claro es que protege el suelo, es decir, en condiciones mediterráneas nosotros tenemos esos problemas que ya se han citado aquí. Y aquí yo lo que tendría que ser un poquitito es cuando tenemos que dar números acerca de la protección del suelo, he tenido que buscar como unos datos que son de Marruecos, de algún señor que trabaja en esto, para demostrar de alguna manera que cuando haces este de aquí es el laboreo intensivo, y cuando haces el no laboreo, pues reduces la erosión, eso siempre con residuos, y cuando lo haces sin residuos, pues entonces ya no están en agricultura y conservación. ¿Qué quiero decir con eso? Que a lo mejor hay que ser un poco… No soy capaz de haber encontrado datos a nivel español realmente de reducción de la erosión, por lo menos a nivel de sistemas que no sean leñosos. En leñosos probablemente sí que existen datos de estos, pero en cultivos extensivos de secano pues no hay demasiados datos o no se encuentran. O sea que estamos diciendo que conserva el suelo, pero realmente tenemos que buscar datos de otros lugares donde sí que ahí se ha demostrado que se conserva el suelo. Como en este caso he buscado Marruecos porque es un clima bastante más parecido al nuestro, o unas situaciones, si tú te vas a Estados Unidos o a Australia o a otros lugares, pues encuentras muchos más datos sobre este efecto positivo para controlar la erosión de los sistemas de este tipo. Cuando nos vamos a la conservación del agua, ahí sí que ya tenemos datos más locales, se ha trabajado bastante en este tema, es decir, aquí se ve, pues, lógica, o sea, el efecto visual, que a veces es con este efecto visual, a veces es con lo que se argumenta que eso funciona, pero luego hay que ponerle números a esas cuestiones, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, sí que ya podemos decir que nosotros hemos trabajado en esto, y esto es una muestra, pero hay muchas más publicaciones y muchos más trabajos que se han hecho aquí, donde, pues, el contenido de agua del suelo sube cuando tú, de alguna manera es cuando ponemos o ponemos en marcha sistemas de mínimo laboreo o el no laboreo. En este caso, esto es la acumulación de agua al final de lo que llamamos un periodo de recarga que va desde más o menos desde que se cosecha el cultivo anterior en los casos de secano mediterráneo, que sería posjulio o agosto hasta enero o febrero. Ahí hay un periodo de recarga y después se ve, pues, como, y aquí lo vemos también, como realmente el no laboreo, pues, recarga el perfil mejor porque promueve mayor infiltración y mayor acumulación, ¿no? Eso sería un poco la… Entonces, incluso en zonas donde no hay mucha pendiente, por lo otro, se ha hablado mucho que los… La conservación o las técnicas de conservación se hablaba de la más del 15% de pendiente y a partir de ahí se considera no sé qué cosas. Es que no hace falta que haya mucha pendiente para que el agua se pierda y para que haya escorrentía. Es decir, realmente no hace falta que tengamos más de 15% de pendiente para tener que aplicar técnicas, digamos, de conservación. Si es que con un 2% o un 3% de pendiente ya podemos tener problemas de todo esto, ¿no? Y aquí se ve una foto, precisamente eso. Es decir, esto es prácticamente un suelo muy plano con un 1% pendiente y ahí se produce una escorrentía, precisamente cuando tenemos un sistema de laboreo intensivo que ha roto la estructura superficial del suelo, lo ha sellado y entonces ya no tenemos la recarga que pretendíamos. Esto es un dato en ese sentido. Aquí se ve en profundidad cómo se recarga el suelo. Es decir, este sería la cantidad de agua en el suelo en profundidad para los dos sistemas de laboreo, pero cuando nos vamos a enero después de la recarga vemos cómo el no laboreo, en este caso, pues tiene mayor cantidad de contenido hídrico en el suelo, tanto en superficie como en profundidad. ¿De acuerdo? Eso tiene un efecto inmediato sobre la eficiencia de uso del agua, que vemos que sube, tanto en biomasa como en grano. Y además tiene un efecto colateral sobre el uso de la eficiencia de nitrógeno, que es uno de los impulsos también de la producción importantes. Eso, curiosamente, también tiene una relación y se produce porque el sistema radicular, esto está ligado con el dato anterior, con el sistema radicular bajo los sistemas de mínimo laboreo o no laboreo, pues también es mayor que en un sistema de laboreo intensivo. Eso hace que las raíces, precisamente, puedan utilizar todo el agua del perfil y, precisamente por eso, la eficiencia de uso del agua sube. Se convierte en mayor que en el otro caso. Y eso, por ejemplo, es un dato cuantificado de que esto ha sucedido con respecto al agua. Cuando nos vamos al tema de aspectos ambientales, pues también se cualifica y se dice, bueno, pues realmente cuando tú hacías laboreo convencional, en muchos casos estaba asociado a la quema de rastrojos para eliminar los problemas, para poder poner la maquinaria y todo eso, pues de alguna manera generaba también un problema ambiental. Eso es para ilustrar, entramos en temas ambientales y cuando queremos cuantificar, por ejemplo, algunos aspectos ambientales, como es la mejora de las propiedades físicas del suelo, lo que hemos visto es que cuando implementamos unos sistemas de no laboreo, que son estos de aquí, tenemos una mejor estructura. Esto es la distribución de poros, la mayor macroporosidad, estructura y demás. Pero, curiosamente, no se produce cuando tú tienes muy pocos años de sistema. Esto es un campo en el cual solo llevábamos un año introduciendo el sistema de no laboreo, pero cuando llevas 17 años es cuando realmente se ven las diferencias. Aquí es un campo de 17 años donde comparamos el sistema intensivo, que es volteo con una rada de vertedera, con la siembra directa. Y en este caso es otro campo que lleva 20 años de diferencia. Aquí hay menos diferencia porque el sistema intensivo no es volteo, sino es un sistema vertical. El sistema vertical no es tan lesivo como un laboreo de volteo en estos casos. Pero se ve una diferencia a lo largo de los años. Es decir, que realmente la implementación de estos sistemas necesita de unos ciertos años para ser efectivo. Eso mismo, cuando lo vamos a otras ventajas ambientales, vemos aquí la actividad biológica. Se habla de la diversidad del suelo y de la fauna. Bueno, pues aquí también, de alguna manera, medimos ese efecto sobre la fauna en este caso. Entonces, aquí se hizo un estudio durante cuatro años. Los datos rojos son la siembra directa, los azules son mínimo laboreo y los azules más oscuros son el laboreo más intenso. Y que se ve, pues conforme vas reduciendo la intensidad del laboreo, pues vas mejorando en cuanto a, en este caso, población de lombrices. Es decir, que es una fauna muy útil en estos casos. Y eso permite, pues de alguna manera, también una, como le llamamos, un laboreo biológico, que es el que realmente se busca en este sentido. Otro aspecto también ambiental interesante es el hecho de que, por ejemplo, la relación con la fertilidad, en este caso, con los niveles de nitratos y la posible lexiviación. Cuando implementamos, fijaros, en el año 96, un campo experimental, después de prácticamente diez años, veíamos que los niveles de nitrógeno mineral del... Perdón con esto, porque no acabo de yo cogerle aquí el truco. Conforme vamos viendo, conforme van pasando los años a nivel de un sistema de laboreo intensivo, vemos que los niveles de nitrógeno mineral del suelo van subiendo. Eso hace este sistema más susceptible a la lexiviación de nitratos. Mientras que cuando implementamos un sistema de no laboreo, prácticamente los niveles de nitrógeno mineral del suelo se mantienen constantes. ¿También por qué? Porque estimulamos la producción y entonces el uso del nitrógeno va realmente a la biomasa y al rendimiento del cultivo. Mientras que en el otro lado no sube el rendimiento y la producción, más bien se mantiene más bajo o peor y entonces lo que dejamos es más nitrógeno mineral en el suelo, más nitrato en el suelo, que es más sensible a ser lexiviado. Otra ventaja ambiental, el carbono que ya hemos comentado. Entonces, aquí se ve en un sistema de secano también como después de 10, 12 años de implementar estos sistemas de laboreo diferencialmente, pues hay un incremento mayor conforme reducimos el laboreo. En cuanto a toneladas de stock, diríamos a cantidad de materia orgánica que tenemos o de carbón orgánico que tenemos en el suelo. Esto es comparando sistemas de laboreo y aquí también otra muestra de otro ensayo, en este caso también laboreo intenso y no laboreo. Esto es, el otro era en una zona del Valle del Ebro, esto es una zona todavía más secana, de más sequía, en Monegros, y también vemos como hay un incremento de carbón orgánico en función del sistema de laboreo. Tiene que ver también la fertilización que apliquemos, curiosamente, entonces aquí, por ejemplo, se ve como en laboreo intensivo, que es este de aquí, hay una cantidad de stock de carbono medio, donde el sistema de fertilización no afecta demasiado, o sea, la dosis de fertilización, mientras que en el no laboreo, cuando tú aplicas distintas dosis, también generas una mayor cantidad de incremento de carbono en el suelo. Es decir, que hay una diferencia entre sistema de laboreo, un manejo de suelo, y también hay una diferencia o un efecto que es más importante en no laboreo, cuando tú aplicas una dosis de fertilización adecuada, en este caso ajustada mayor. Las tasas de secuestro, pues, lógicamente, pasan de ser nulas o negativas a positivas, en este caso, simplemente por el resto. Y luego, cuando incluimos la parte de diversificación de cultivos, que era otra de esas patas de la agricultura de conservación, también es interesante, es decir, interesante para implementar esta agricultura de conservación. Las rotaciones de cultivos, ya se sabe, nos dan mayor diversificación económica, es positivo para el control de plagas, enfermedades, malas hierbas, y también para la nutrición de los cultivos. Y ese es el punto de partida del interés de las rotaciones de cultivos y esa diversificación. Sin embargo, y yo aquí quiero puntualizar que eso, vuelvo a decir, no es generalizable, ni generalizado, y, por ejemplo, nosotros, en nuestros sistemas, cuando implementábamos estas rotaciones, el problema que teníamos era que cuando ponías colza o beza, pues, el problema es que producían muy poco. Claro, un agricultor puede soportar eso, puede soportar que un año prácticamente no tenga rendimiento en el cultivo, pues, entonces, si eso es limitante, pues, no lo va a hacer. O sea, que cuando se estimulan las rotaciones de cultivo hay que ver dónde la ponemos, porque a veces, pues, algunos cultivos de los que elegimos no son suficientemente rentables y entonces el agricultor no lo va a hacer, indudablemente, ¿no? Bueno, ese sería un toque de atención a que promovemos la diversificación de cultivos en determinadas normativas de la PAC, que resulta que tú te vas en medio de Monegro, pero es una zona súper árida, y cuando tú quieres poner una leguminosa, pues, no hay manera de que aquella leguminosa produzca nada. ¿Por qué? Pues, porque es muy sensible al estrés hídrico, más de lo que es el cultivo original, que es la cebada o el trigo, y entonces, pues, no hay manera de implementar rotaciones de cultivo en unas zonas tan áridas, ¿no? Con lo cual, cuidado con lo que, ¿no? Presuponemos al principio que va a funcionar y luego resulta que acaba no funcionando, ¿no? Entonces, le ponemos una norma al agricultor que es incapaz de cumplir. Como le dices, bueno, tienes que poner tres cultivos y dices, bueno, ¿y cuáles son esos cultivos, no? Entonces, acabas diciendo, pues, cebada, cebada y cebada, ¿no? Porque no hay otra opción, ¿no? ¿Por qué? Porque una leguminosa no funciona, la colza tampoco funciona, y vas buscando de alguna manera cultivos y al final, pues, no puedes implementarlos, ¿no? Pero, bueno, en cualquier caso, eso es una cuestión. Aquí también quería un poco comentar, precisamente, en este caso esto es el barbecho. El barbecho es algo que es bastante, o ha sido bastante consustancial con nuestro sistema y aquí se ve, pues, claramente donde, pues, el barbecho, en este caso, este es un sistema de cultivo continuado de cebada comparado con el barbecho y, bueno, aquí ves, por ejemplo, el secuestro de carbono, cuando tú tienes un sistema de barbecho, pues, tus tasas de secuestro son más bajas y cuando tú pones un sistema de cultivo continuado de cebada, para las tasas de secuestro de carbono son mejores, ¿no? En este caso, un poco alertar que volvemos a las normativas, el barbecho es algo que se coloca en las superficies de interés ecológico y resulta que la pregunta es a qué obedece esos barbechos en condiciones tan áridas, ¿no? Donde, además, se les obliga a veces a los agricultores a labrar esos barbechos. Con lo cual, ¿qué pasa? Pues que, lógicamente, no solo no consigues mejores tasas de secuestro de carbono, sino que, además, lo obligas a labrar, con lo cual no se protege para nada la erosión ni la conservación del agua ni nada de esto. O sea, es decir, que punto para la reflexión con el tema de los barbechos, ¿no? Bien. Otra cuestión que también es puesto y sigo hablando de la agricultura y la conservación como diversificación de cultivos, Y aquí el tema de los regadíos, ¿no? Los regadíos a veces son criticados porque consumen agua, etcétera, pero realmente luego, por ejemplo, cuando los analizas, aquí hay un estudio que hicimos con Jorge Álvaro y veíamos a nivel de modelización como que realmente el riego mejoraba los stocks de carbono. Es decir, que, lógicamente, al producir más biomasa, pues luego puede realmente fijar más carbono en los suelos, ¿no? Bueno, otra idea, ¿no? Y otra idea es esta de aquí, un poco como el regadío también tiene una oportunidad para mejorar carbono. En este caso, aquí se ve, en este estudio que hicimos reciente, cómo se incrementan las tasas de carbono del suelo con respecto al input de carbono que viene dado. En este caso, por ejemplo, esta es la situación en un secano y aquí, pues la tasa de incremento de carbono es más o menos unos 330 kilos por hectárea y año, nada de llegar a 4 por mil, porque no llegamos, pero en cualquier caso eso se produce en secano y cuando pasamos al regadío, pues las tasas de incremento de carbono, pues ya pasan a casi una tonelada de carbono. ¿Lo veis? Es decir, que realmente el regadío… Sí que hay verdad que en el secano, al principio las tasas son positivas y luego ya se estabiliza. Es decir, que cuando tú introduces un sistema de laboreo-conservación, las ventajas en secuestro de carbono son importantes en los primeros años, pero luego hay una estabilización y a partir de un cierto momento ya no se mejoran las tasas de carbono. Y aquí el salto que dimos, esto era situación de secano, es decir, una situación de crecimiento, de incremento de tasa de carbono. Esta ya no había, porque habíamos llegado al, digamos, al umbral, al plató, y luego cuando pasamos al regadío, pum, nos vuelve a, de alguna manera, a dar un incremento debido precisamente a ese incremento de carbono. Bueno, entonces eso sería… Entonces, otra de las cuestiones a tener en cuenta en toda esta cuestión de promover la agricultura de conservación como una alternativa bueno para nuestras situaciones es los aspectos socioeconómicos. Los aspectos socioeconómicos también hay que tener en cuenta en ellos. Estatements que se hacen, es decir, realmente, pues que los costos de producción pueden ser más altos o más bajos dependiendo de los costos de herbicida y energía de los escenarios que manejemos en estas situaciones. Los costos de maniobra, pues probablemente se reducen porque se reducen las labores, con lo cual, pues hay menos cantidad. Los costos de energía también se pueden reducir porque hay menos labores. Hay una necesidad de inversión inicial de equipamiento cuando, por ejemplo, eso ya lo dijo ayer también Armando, en este sentido de que uno de los problemas era que había que comprar sembradoras en principio. Yo creo que eso ya lo hemos sobrepasado porque hay suficiente equipamiento en el sistema y los agricultores ya no tienen que comprar sembradoras, sino lo que hacen es las alquilan y se acaba el problema. Y entonces, los beneficios. Bueno, en la mayor parte de las situaciones se ha registrado que los beneficios son más altos, pero también depende de las escenarias y las condiciones locales. Es decir, que puede haber un margen positivo, pero también puede haber un margen negativo. Y la facilidad técnica también es dependiendo de la formación del agricultor. Y ahí sí que realmente hay una, digamos, a veces hay una cierta ausencia de formación. Todo esto fue un trabajo que hicimos a nivel de sistemas mediterráneos. Es decir, que no es solo aplicable a España, sino que era aplicable a los sistemas mediterráneos, quizás más en la parte occidental, estamos hablando de España, Italia y probablemente partes del Magreb, en este sentido. Lo que está claro es, y ayer se tocaba un poco el tema de por qué no se adopta la siembra directa, y es porque a veces todo esto hay que demostrar que resuelve problemas. ¿Por qué, por ejemplo, los agricultores de la zona del Valle del Ebro, que es el norte de España o noreste de España, entraron en todo esto? Pues no fueron ni porque apreciaban, o sea, porque calculaban que había menos erosión o porque había no sé cuántas cosas que hemos dicho nosotros que luego le hemos mostrado. Se metieron en esto fundamentalmente porque les ahorraba tiempo y combustible, 1.1, y eso lo veían claramente ellos. Y tenían más tiempo para dedicarse a la ganadería intensiva, que es lo que empezó a resolver sus problemas de, diríamos, de beneficio económico de la explotación. Encontraron en eso un mayor margen económico. Por ejemplo, otra de las cosas que veían era que tenían una mayor flexibilidad en la siembra, no tenían que estar pendientes de que tengo que labrar, que tengo que labrar, que tengo que labrar, sino que ya. Y también es verdad que lo que notaron en estas condiciones del Valle del Ebro es que tenían algo más de rendimiento. Un 10, 5, 10, 15% pendiente. Y además, sobre todo, que era más estable. Es decir, realmente la acumulación del agua que teníamos le daba más estabilidad al rendimiento. Y eso era algo que los agricultores también valoran. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener una media de 2.500 kilos de un cultivo estándar, pero que un año tienes 500 kilos y el otro año tienes 4.000, que tener una media de 3.000 kilos, pero todos los años tener 3.000 kilos. ¿Lo veis? Porque esa es una manera en la que el agricultor puede tomar decisiones. Siempre está obteniendo 3.000 kilos. Cuando tú no sabes qué vas a obtener, si 500 o 1.000 o 4.000, pues la toma de decisiones se hace más complicada para ellos. Bueno, y finalmente un poco quería entrar por qué es importante todos estos sistemas en las condiciones mediterráneas. Entonces, yo creo que todos los que estamos por aquí sabemos cuáles son los principales problemas de las zonas mediterráneas, que es fundamentalmente la falta de agua, las limitaciones hídricas. Es decir, tenemos paisajes de este tipo y vemos espigas de ese tipo, es decir, comparando unas espigas en condiciones óptimas a unas espigas que son las que tenemos cuando tenemos un estrés hídrico importante. ¿Qué nos aportan estos sistemas? Bueno, pues como para las zonas mediterráneas, pues lo que he dicho antes, unos aspectos económicos que son valorables rápidamente por el agricultor, los agricultores, pero sobre todo desde un punto de vista más de utilización de recursos, lo que es importante es que maximiza el agua disponible. Y eso es algo importante porque es la estrategia fundamental en los sistemas mediterráneos, es decir, maximización del agua disponible. Entonces, pues la estrategia de estas situaciones es incrementar la disponibilidad de agua, eso con los sistemas de laboreo de conservación lo conseguimos, y sobre todo maximizamos, como he dicho antes, la eficiencia de uso del agua en la producción. Es decir, incrementamos la infiltración y bajamos la evaporación, y con eso conseguimos tener una mejor cantidad de agua disponible, y con eso conseguimos tener una mejor eficiencia de uso del agua. Bien, entonces, esto es lo que valoramos en un estudio que hicimos con varios proyectos que se tuvieron a nivel de escala, diríamos, a escala un poco mediterránea. Esto es de unas encuestas que se hicieron en toda la zona de España, Italia y Magreb. En ese sentido, es decir, que realmente había, podía, el rendimiento podía ser negativo en algunos casos, pero en general había mejor rendimiento, y lo que estaba claro es que el uso del agua y la eficiencia de uso del agua mejoraban claramente. Bien, a nivel de rendimiento, como he dicho, esto era interesante, pero no siempre hay que pensar que el rendimiento se va a duplicar o se va a triplicar. Es decir, que realmente se consigue unos rendimientos, si conseguimos unos rendimientos estables, iguales y un poco superiores a los que se consiguen en condiciones normales, ya tenemos un buen beneficio. Y ya, finalmente, ¿cuáles son los retos? Porque, como he dicho, la agricultura de conservación o el laboreo de conservación tiene también sus luces, pero también tiene sus sombras. Entonces, indudablemente, las condiciones climáticas y de suelo representan limitaciones, pero son los principales limitaciones, es decir, son los principales argumentos para la adopción de estas técnicas en las zonas. Entonces, sí que hay algunos problemas en las zonas más húmedas, es decir, los regadíos, las zonas de mayor pluviometría. Y esas son una de las sombras que pueden tener estos sistemas. Y eso es probablemente porque en las zonas centroeuropeas y norteuropeas no se adoptan tanto estos sistemas de laboreo mínimo. ¿Por qué? Pues porque no tienen problemas de limitaciones cítricas y al revés. Entonces, lo que tienen a veces es un exceso de agua y eso crea problemas de compactación de suelo o de problemas de plagas, enfermedades y malas hierbas. Y, sobre todo, hay una incertidumbre actual sobre los tratamientos de preemergencia para el control de malas hierbas, es decir, el famoso glifosato, para que todo el mundo lo entienda. Es decir, muchos de estos sistemas se han asociado al hecho de que hay que aplicar este tipo de tratamientos herbicidas pre-siembra, ¿de acuerdo?, para controlar los sistemas. Eso, bueno, ahí está, hay una incertidumbre en este sentido. Sí que es verdad que ya hay agricultores que ya en algunas situaciones ya no utilizan el glifosato porque no hace falta, es decir, si tú no tienes malas hierbas previas ni tienes lo que llamamos el ricio, que son los volenters, pues no se aplica el glifosato, o sea, no hay que hacerlo por norma y funciona adecuadamente. Es decir, que, pero ahí hay una situación, ¿no? Otra de las situaciones rectas es todavía el uso eficiente del residuo. Hay momentos en que el residuo es claramente insuficiente, en esos momentos estos sistemas funcionan peor, o cuando hay una situación de exceso residuo, que es difícil de manejar por parte del agricultor. Entonces, hay que eliminar ese residuo, ¿no? Eso es un reto que tenemos todavía y que está en marcha. Esto es, de alguna manera, un poco la… Algunos aspectos de diversificación de cultivos, que ya les he comentado. Y voy a pasar a dos cosas que yo creo que es, para terminar y no hacerme, y para dejar cinco o diez minutos para alguna pregunta. Sí que me gustaría poner dos ejemplos, pero ya no dos ejemplos tan científicos, sino de ejemplos prácticos, ¿no? Es decir, cómo se ha conseguido. Y esto es una valoración que hicimos en casi cien parcelas comerciales controladas, donde valoramos sistemas tradicionales de monocultivo y lo valoramos en cuanto a tasas de carbono. En este caso, el sistema tradicional de monocultivo tenía una tasa de carbono de secuestro negativa, es decir, que realmente estábamos perdiendo carbono, mientras que cuando entrábamos con un sistema de producción en grano ya teníamos unas tasas positivas y cuando entrábamos en un sistema de producción integrada con cultivos y forrajes todavía mejorábamos esa situación. Lo que quiero decir es que estos sistemas de marzo del suelo, de agricultura y conservación, hay que verlos como una parte más de un sistema integrado de producción. ¿De acuerdo? Es decir, que por ellos mismos sí que tenemos unas ventajas, pero cuando nos vamos a los sistemas agrícolas hay que comprobar eso. Y otro buen ejemplo bonito es el que hemos tenido en nuestras condiciones. Esto es una evolución con una finca que trabajamos con ella, que tiene unas 120 hectáreas, y la evolución que ha tenido desde los años, prácticamente inicio de los años 80 hasta la actualidad, integrando toda una serie de cosas. En los primeros años, esto es las producciones, los rendimientos de cuatro cultivos, de la cebada, el trigo, la colza y el guisante. Al principio de todo, en la primera situación, teníamos un laboreo, perdón, teníamos un sistema convencional de laboreo con un monocultivo casi estricto de trigo y cebada. Los rendimientos eran estos, estándar para el trigo y para la cebada, es un secano más bien semiárido en esta zona. Pasamos a una época que va desde el año 90 hasta prácticamente el 2010, donde adoptamos el sistema de no laboreo, se entró con la colza en rotación, también con la optimización de la fertilización y con la optimización del uso de variedades, y pasamos a estos niveles de rendimiento. Es decir, el trigo ya llegábamos a 4.200 kilos, la cebada también subimos y en colza estábamos sobre unos 2.000 y pico kilos, que a los precios actuales de la colza, pues el agricultor se siente bastante satisfecho. Y en el último momento hemos subido un escalón en la rotación y hemos incluido una leguminosa. Con esto seguimos subiendo un poquitito los rendimientos del trigo y de la cebada, seguimos manteniendo los rendimientos de la colza y además incorporamos una leguminosa con unos buenos rendimientos. Con lo cual estamos integrando continuamente, y esto es una experiencia no de un campo experimental, sino de una finca, ¿de acuerdo? El sistema actual, es decir, si este mismo sistema fuese todavía de monocultivo de trigo y cebada, también ha subido un poco porque ha habido una mejora sustancial en el tema varietal, pero no llega a los niveles de rendimiento que tenemos cuando aplicamos todo este proceso integrado donde la parte de no laboreo es importante, pero también tiene importancia otra serie de cosas. De alguna manera, para concluir, yo creo que la reducción del laboreo son claves para la protección del suelo y para la acumulación de agua y también para el incremento de carbón orgánico, como se muestran los resultados. El manejo de residuos es una oportunidad para la protección de este suelo y para el incremento de materia orgánica del suelo y la diversificación de cultivos es claramente importante cuando implementamos este tipo de sistemas, es decir, que realmente hay que combinar toda esa situación, es decir, ninguno de ellos por sí mismo son capaces de trabajar, ¿vale? Entonces, el mensaje es fundamentalmente que hemos empezado hablando de agricultura de conservación, una labor de conservación, pero que hemos de ir a sistemas integrados, ¿no?, de este tipo. Y eso es un poco todo lo que os tenía que contar. Pensaba que tardaría un poco menos, pero nos hemos llegado, nos hemos llegado. O sea que, si hay alguna pregunta o alguna discusión, pues podemos comentarlo. Tenemos tiempo para alguna pregunta. ¿Quién quiere empezar? Si no, voy a empezar yo. Me voy a aprovechar. Para mí, revisando la literatura de siembra directa en Europa, para mí la pregunta es, una pregunta que siempre me he planteado es, cuando vemos que hay situaciones en las que los agricultores nos la implementan, porque sabemos que no funciona, la pregunta es, ¿qué tipo de investigación o qué deberíamos de hacer para tratar de ir progresando en esas zonas en las que la agricultura que hacemos hoy no es suficiente? Pero tampoco sabemos muy bien cómo progresar, seguir siguiendo, repitiendo lo mismo que decíamos hace 25 años y que hemos visto que en muchas ocasiones no hay manera de implementarlo. Me gustaría saber esta opinión. Yo creo que es el caso que comentaba ayer Martínez Vilella, ¿no? Que yo creo que es que ha pasado en Andalucía y por qué no se introduce la siembra directa. Entonces, a ver, yo creo que hay dos cuestiones. Una es, o sea, la situación es adecuada para introducirse, pero no se introduce. Entonces, ahí lo que pasa es que hay razones que yo llamo sociales. Es decir, cuando tú quieres introducir una innovación agrícola no en el manejo del suelo solo, sino en otras cosas, por ejemplo, en la fertilización, los agricultores a veces se resisten a ese cambio porque hay un conservadurismo, además, legítimo en ese sentido. Ellos están jugando de alguna manera el dinero y tú no, en ese sentido. Entonces, cuando les propones un cambio dicen, bueno, bueno, quiero decir, el agricultor es conservador por definición. Entonces, esa situación social de no adopción de cualquier técnica que tú les propones es ya habitual en ellos. Entonces, contra eso no podemos hacer nada. Quiero decir que eso, pues bueno, lo que hay que hacer es trabajar con una serie de agricultores que son dentro de ese núcleo los más innovadores y esos luego pueden convencer de alguna manera o pueden demostrar en condiciones más reales a los otros agricultores. Y eso es como realmente muchas veces la innovación agrícola ha progresado. Es decir, porque hay uno que lo prueba, que primero es el tonto al pueblo, pero después resulta que es el que ha convencido a los otros que después los otros decían que ya lo hacían. Porque, claro, ellos ya lo ven que es así. Luego hay otra situación que es decir, la que dices tú, dice, bueno, nosotros queremos hacer esto, lo probamos y realmente obtenemos datos que no se puede hacer. O no se puede hacer de la manera tan estricta que se propone. Y entonces yo creo que aquí ese es el ejemplo de Andalucía concretamente. Es decir, que se quiso pasar de un sistema de laboreo intensivo a un sistema de no laboreo. ¿De acuerdo? Se quiso pasar del blanco al negro o del negro al blanco, ¿no? Y radicalmente. Y sobre todo un poco por ese activismo que yo comentaba. Es decir, esto tiene que ser bueno y no hay ninguna discusión. Entonces, un poco mi mensaje es el que he comentado. En las técnicas de manejo del suelo no hay blanco y negro. Lo que hay es un abanico de posibilidades. Yo creo que lo que hay que hacer en este caso es implementar sistemas adecuados, optimizados. Y no querer pensar en que el sistema más estricto tiene que ser adecuado porque sí. Entonces, yo creo que en Andalucía el único problema que ha habido es eso, que se ha querido convencer al agricultor de que la siembra directa tenía que ir porque sí. Y luego resulta, pues bueno, que eso a las condiciones y a los escenarios de los agricultores no se les adapta. Entonces, yo lo que creo que hay que empezar es por un sistema de laboreo intermedio y de reducción. ¿Qué ha pasado en el Valle del Ebro? En el Valle del Ebro se ponía, Armando Martínez Vilella puso los datos de siembra directa, pero lo que no puso fue los datos de mínimo laboreo. Si tú juntas el no laboreo con el mínimo laboreo es enorme. Es decir, la mayor parte de Cataluña antes se labraba con vertedera y ahora hay un reducto muy pequeño de labrado con vertedera. Nadie labra con vertedera y en Aragón está pasando lo mismo. ¿Por qué? Porque es altamente costoso, porque realmente erosiona mucho más y porque no protege, no conserva el agua. Con lo cual, la gente lo que está pasando son unos sistemas de laboreo vertical mínimo. Y yo creo que esa es la buena noticia. O sea, lo que hemos conseguido de alguna manera es eliminar sistemas muy destructivos con respecto a determinadas cosas. Y entonces lo que hay que hacer es, de alguna manera, jugar con los agricultores para ver realmente cuál es la solución a su escenario. No pensar que tú tienes la solución a todos los escenarios, sino que hay que trabajar y adaptarlos. Yo creo que ese sería el mecanismo. Para eso lo que se necesita es una investigación aplicada local. ¿No? Porque lo que está claro es que hay que argumentar lo que se hace. Lo que no se puede hacer es dar por hecho con unos statements de que eso funciona y ya está. Y si no funciona es que eres tonto. No. O sea, no funciona por algo. A veces porque falta formación de cómo hacerlo también, ¿no? En este sentido. Esa es mi experiencia, ¿eh? No sé si hay más que quiera levantar la mano. Veo que no. Bueno, esta pregunta es mi calidad de pequeño agricultor. Es decir, allí yo debo ser tonto del pueblo porque siempre me dicen que hay que darle más pasadas. Cada pasada es un riego en una zona de… Claro, yo no tengo los tédulos puestos en mi finca y tal para demostrar eso. Entonces, por lo que veo aquí, eso no es cierto. Sin embargo, es una práctica en el Mediterráneo, sobre todo en almendro y en oliva, en almendro en la zona de Murcia, de que ahora, por ejemplo, si no has laboreado para aprovechar las lluvias de invierno es que estás haciendo una herejía. ¿Cuál es tu comentario sobre este? Sí, bueno… Un argumentario que lo pueda decir yo en el bar del pueblo para decirlo. Sí, 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 sí. No, ese statement es una cuestión que se encuentra en los antiguos libros de agricultura, que decían tú cada laboreo que haces es no sé cuántos litros, pero nadie lo ha argumentado de forma real. O sea, nadie ha medido realmente eso que dice allí. O sea, era una apreciación subjetiva, pero nadie la ha argumentado. Entonces, nosotros cuando… O sea, todos los científicos, cuando vamos y medimos, entonces nos damos cuenta precisamente que ese statement que hay ahí no está puesto. El agricultor sigue haciéndolo, pero realmente a nivel de cuantificación, cuando tú cuantificas en un perfil del suelo la cantidad de agua acumulada en el suelo, no está de acorde con ese statement, con esa certificación. Realmente se acumula menos agua. Lo que pasa es que lo que sí que pasa es que a lo mejor en la primera parte del suelo, que son los primeros 10 centímetros, claro, la apreciación del agricultor es que está más húmedo, pero es en los 10 primeros centímetros. Pero cuando tú coges todo el perfil del suelo, resulta que hay allí una capa, una especie de suela de labor que no deja infiltrar el agua. Entonces, cuando tú coges ese mismo perfil y le mides el agua en los 50 centímetros, 60 centímetros, te encuentras que hay menos agua. Es decir, que esa es un poco… Y es porque el agricultor, claro, es lo que dices tú, el agricultor no tiene capacidad de medir en todo el perfil. Él lo que ve es por encima es lo que ve, ¿no? Y entonces ve que parece que el suelo está más húmedo, ¿no? Cuando tú te enfrentas a un suelo donde tienes residuo y donde no ves el suelo, como es el sistema de laboreos de estos de conservación, pues ve allí un residuo que además le parece feo y demás. Entonces, claro, pues ante esa situación, luego a veces le molesta el residuo, ¿no? Porque dice, bueno, cuando voy a poner la sembradora, pues la arrastro y tal, ¿no? Pero en realidad ese statement que tú dices, yo ya lo conozco, pero luego cuando vas a medir te encuentras con que no es así. Hay más agua, hay más agua, más infiltración y sobre todo cuando tú tienes un perfil importante de 50, 60 centímetros, un metro, y hay más agua. Y eso, pues luego se traduce en esta situación, ¿no? Pero contra esas prácticas a veces es lo que hay. Bueno, es que, y por poner un ejemplo, es decir, la influencia de la luna. O sea, es decir, ¿no? Te encuentras con la influencia de la luna continuamente, ¿no? El agricultor que te pregunta dice, bueno, pero es que está muy bien eso, pero ¿cuándo lo hago esto con respecto a la luna o qué? Bueno, pues hay numerosas publicaciones ya que han estudiado el efecto de la luna y nadie dice que haya realmente certificación científica de que la luna tiene un efecto, ¿no? El que tiene efecto claramente es el sol, ¿no? Porque el sol da la fotosíntesis y realmente producimos con el sol, pero la luna todavía no se ha certificado eso. ¿Y cuántos agricultores que siguen haciendo prácticas con respecto a si es luna creciente o luna menguante? Bueno, pero certificadamente, ¿científicamente se ha certificado algo? No. En ese sentido, ¿no? Solo comentar, ya que también soy de Murcia y, bueno, pues redondear un poco lo que has comentado, si es que antes lo has dicho, es que también sucede una cosa, que lo que nos podemos pretender a veces son cambios de blanco a negro. Y, claro, si un agricultor, por ejemplo, o un almendro en secano, que lleva toda la vida así, tú de un día para otro cambias el sistema, probablemente se produce un proceso en el que al principio la sensación es precisamente lo contrario de lo que parece a cualquiera pensaríamos, ¿no? Y es que puede darse una carencia aparente de humedad, un mal almacenamiento de agua. Pero, claro, hay que dejar que el suelo empiece a funcionar otra vez, que empiece a recuperar funciones biológicas, que se habían perdido por ese exceso de laboreo y desmineralización de materia orgánica. Es que esto es mucho más complejo, ¿no? Podemos pretender en agricultura ecológica, ayer por la noche os lo estuvimos comentando, ¿no? Yo he estado en fincas en las que hay gente que ahora, con esta moda de la agricultura ecológica, con las subvenciones, pues hay gente que se ha adherido, pero que no tenía una vocación inicial, como otros agricultores que llevan muchos años y un conocimiento, como tú ya le apuntes, y han querido de la noche a mañana, por ejemplo, en un cítrico, que es relativamente fácil hacer producción enterrada, o sea, producción ecológica, perdón. Se han intentado cambiar, pero, claro, el primer año el árbol de estar recibiendo el abono, de agricultura convencional y todos los mismos habidos y por haber, cuando pasa de repente, al primer y segundo año, en el que no recibe prácticamente comida, el árbol se resiente y lo pasa mal. Y entonces, ¿qué pasa? Que algunos agricultores vuelven otra vez a abandonar la agricultura ecológica, ¿no? Los milagros no existen, hay que tener paciencia, son procesos, los procesos del suelo son a medio o largo plazo y no se mejoran de la noche a la mañana, entonces, por eso quizás a veces hay esos malentendidos y lo que falta sobre todo es, al final, volvemos a lo que hemos hablado también con las medidas, a medir, a medir para poder demostrar que efectivamente, al cabo de pocos años, empieza a revertirse esa situación y que sí que son medidas eficaces. Yo creo que ahí hay una cosa que, con el tema de agricultura ecológica, ¿no? Y yo creo que todo el mundo pasa un poco de puntillas en no hablar un poco más ampliamente de la agricultura ecológica, ¿no? Es un poco lo mismo que he dicho con la agricultura de conservación, es decir, la agricultura ecológica tiene sus luces y también sus sombras en este sentido. Entonces, hemos visto, y lo vimos ayer, porque se está fomentando y se están dando muchísimos millones, mucho dinero a la agricultura ecológica, que es el organic farming, ¿no? Entonces, yo creo que, si os dais, si os hagan cuenta, el auditorio se considera que la agricultura ecológica ya es buena de por sí. Así, y ya está, ¿no? Entonces, ese es el primer statement. Entonces, ya nadie lo discute. A partir de ahí, entonces, ya hay que ponerse a hacer agricultura ecológica. Pero falta mucha ciencia y falta mucho conocimiento de cómo funciona esa agricultura. Entonces, cuando se va haciendo un poco de ciencia, te estás dando cuenta dónde están las luces y las sombras. Una de las situaciones por las cuales se promueve la agricultura ecológica es parcial y es porque tenemos el miedo, o no el miedo, la real, el miedo no, pero la situación real de que la agricultura, diríamos no convencional, pero la agricultura X, pues ha mal usado y sobreutilizado probablemente los fitosanitarios y tenemos un miedo, ¿no?, sobre ese tipo y es probablemente justificado. Lo mismo con respecto a los fertilizantes minerales, ¿vale? Y este es un poco el foco, muchas veces, de la agricultura ecológica, que dice, bueno, la agricultura ecológica va a proponer no utilizar fitosanitarios y no utilizar fertilizantes minerales, ¿vale? Y ese es el primer foco, claramente, por los cuales se desarrolla la agricultura ecológica. Vamos a eliminar los fitosanitarios que son malos para todo. Entonces, lo que no se da, y ahí vengo yo con las sombras, y bueno, ¿cómo controlas las malas hierbas? Pues lo que haces es labras más. Cuando tú labras más, pues ya habéis visto lo que pasa. Es decir, realmente lo que haces es más erosión, menos conservación de agua, también te cargas las lombrices, porque cuando labras te cargas las lombrices, o sea, las matas, o sea, que realmente ahí están las sombras de todo eso, ¿no?, en ese sentido. Entonces, claro, a lo que voy. Y luego otra de las cosas, que es lo que yo creo que se dijo ayer, y yo creo que lo dijiste tú, y es otra de las sombras. Es decir, la agricultura orgánica se basa en que con la aplicación de los productos orgánicos, fertilizantes orgánicos, va a ser capaz de suministrar, de alguna manera, nutrientes suficientes al cultivo. El problema que tienen los labonos o los fertilizantes orgánicos es que no están equilibrados con respecto a las necesidades del cultivo. Son desequilibrados y por eso los fertilizantes minerales pueden aportar un reequilibrio y yo creo que la fertilización orgánico-mineral probablemente es lo adecuado en este caso, sobre todo para los que tenemos productos orgánicos que aplicar, ¿de acuerdo? Pero eso la agricultura orgánica no lo resuelve y lo que dices es no, no, tú aplicas simplemente productos orgánicos. Los productos orgánicos lo que va a pasar es que al cabo de un cierto tiempo tendrán un desequilibrio en los suelos y se habrán agotado. Primero, porque estamos labrando más y de hecho ya lo notan porque, de hecho, como dijiste, me parece que dijiste tú, yo creo que hay una situación que es bastante habitual que es que la reducción del rendimiento es un hecho en agricultura orgánica. Entonces, pues bueno, es decir, si queremos jugar con esas situaciones me parece bien, yo no voy a criticar, yo creo que la agricultura orgánica tiene su nicho, pero no hagamos el mismo statement y el mismo activismo que hicimos con la agricultura de conservación y con otras agriculturas diciendo que esto es lo mejor para el planeta. Bueno, pues no, yo creo que hay que buscar y eso lo tiene que hacer la ciencia, no el activismo de alguna manera incontrolado en este sentido. Por eso he hablado del activismo porque la agricultura de conservación lo sufrió y lo sufre, pero la agricultura orgánica yo creo que también está en el mismo nivel. Hay poca ciencia a veces en lo que se dice y se valora como positivo. Bueno, ese es mi statement final.